Y ahora nos trasladamos hasta Dakar, Senegal, en África, donde miles de africanos viajan a Nicaragua en vuelos charter a un costo altísimo para intentar usar a nuestro país como trampolín para emigrar de forma irregular a Estados Unidos. Mi colega Elmer Rivas conversó con el periodista José Naranjo, corresponsal del país en Senegal, y nos cuenta por qué en las calles de Dakar todos los senegaleses hablan de Nicaragua. José Naranjo, periodista del país en Senegal, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. Hay datos oficiales de gobiernos y reportes periodísticos que revelan un aumento significativo de la migración de senegaleses que llegan a Colombia, a Centroamérica, específicamente a Nicaragua, en su ruta hacia Estados Unidos. Pero, ¿cuáles son las razones de este éxodo? ¿Por qué están saliendo estos ciudadanos de su país? Primero decir que esta zona del mundo, África Occidental, y en particular Senegal, Mauritania, Guinea, son países de donde proceden buena parte de los migrantes que están llegando a Europa por vía marítima irregular. En los últimos años la migración no es un fenómeno nuevo, ni mucho menos. Llevamos muchos años, digamos, que vemos una intensidad del fenómeno hacia Europa. Así que la intensificación de la ruta hacia Estados Unidos sí que es relativamente nueva, sobre todo del año pasado. Y vemos cómo, fundamentalmente, desde Senegal y de Mauritania están saliendo… El otro día escuchaba la cifra, una cifra oficial de 16.000 personas de Mauritania y unas 20.000 de Senegal, solo en el año pasado, en el 2023, en concreto hacia Nicaragua. Eso nos ha llamado poderosamente la atención porque no era una ruta para nada habitual y, en concreto, que toda se concentre en este país, en Nicaragua, en un solo país. Pero este aumento significativo de la migración también está ligado a la crisis sociopolítica que sufre el país. Eso es. Senegal atraviesa un momento de especial dificultad, una crisis derivada de un proceso electoral que aparentemente va a concluir el próximo 24 de marzo, con unas elecciones muy tensas, en las que hay una oposición muy activa que le está plantando batalla al partido en el gobierno, unas elecciones muy abiertas, tres años ha habido de protestas, de manifestaciones, con maniobras políticas que han llevado a la cárcel al principal líder opositor. Todo esto ha generado una enorme frustración entre la juventud senegalesa y pensamos que está detrás también del pico de salidas hacia Europa y, por tanto, también probablemente del fenómeno hacia Estados Unidos via Nicaragua. El avión con 303 pasajeros de India que partió de Dubái con destino a Managua en diciembre pasado y que fue retenido en Francia, prendió, digamos, las alarmas sobre la nueva forma en que los migrantes africanos y asiáticos buscan llegar a Centroamérica. En el caso de Senegal, ¿cuáles son las rutas y la escala? ¿Son vuelos comerciales o vuelos charter? Son vuelos comerciales en los que hacen muchas escalas. Sabemos, por los testimonios de los propios migrantes, que una de las rutas más importantes les lleva primero hasta Casablanca, en Marruecos, de ahí a Madrid, en la capital de España, de Madrid a El Salvador y de El Salvador a Nicaragua. O sea, hasta tres escalas para un único vuelo. También hemos escuchado que algunos ciudadanos mauritanos hacen vuelos que incluso pasan por Turquía con líneas aéreas turcas, pero sobre todo muchos de ellos hacen escala en Madrid. Y eso incluso ha llevado a una decisión hace un mes y medio del gobierno español de prohibir a los senegaleses que no tuvieran un visado de tránsito hacer escala en España. Digamos que la intensificación de la ruta hacia Nicaragua ha provocado algunos movimientos también de adopción de medidas legales para tratar de frenar este flujo. En Senegal existe una alta oferta y demanda de vuelos hacia Nicaragua. ¿Cómo surgió tanto interés en esta ruta de viajar a Managua? Sin duda, detrás de esta ruta concreta está el hecho de que Nicaragua no pide visados a los ciudadanos senegaleses ni a los mauritanos. Eso hace que sea un lugar atractivo para luego intentar continuar el viaje hacia Estados Unidos. Hemos podido comprobar cómo en páginas de Facebook o a través del boca a boca han ido circulando la información de personas que a través de un intercambio económico facilitan la compra de estos billetes. Estamos hablando de precios bastante caros para lo que es la economía de Senegal, incluso de 3.000, 4.000, 5.000 euros incluso, por el paquete completo que incluye billete, estancia y luego ir pagando también en las distintas etapas a través de pasadores, a través de los diferentes países de Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos, cantidades que llegan incluso a los 8.000, 9.000 euros. Lo cual significa, sin duda, que estamos ante una ruta que es solamente accesible para unos pocos, teniendo en cuenta la fragilidad de las economías domésticas en este país. ¿Y el costo de esos viajes implica solamente el boleto o estas agencias les ofrecen otro tipo de comodidades a los viajeros, estancia, hospedaje? Las agencias, digamos, legales que funcionan como un negocio con todas las de la ley ofrecen solamente el billete, pero sabemos que hay personas, que hay pasadores a los que no es tan complicado acceder, relativamente fácil ubicarlos, que ofrecen el paquete completo, que ofrecen el billete y también los contactos necesarios y el cobro de las siguientes etapas, como digo, que incluyen distintos países centroamericanos hasta llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos adoptó medidas para imponer restricciones de visa a ejecutivos de compañías o vuelos charter que faciliten esta migración irregular hacia ese país norteamericano con vuelos a Nicaragua. ¿Se habla de eso en Senegal o en los demás países en África? ¿Ya hay un impacto de esa medida? No, de lo que sí se habla y que sí hay, yo creo que está generando un impacto, es de la existencia de vuelos de repatriación desde Estados Unidos, tanto a Senegal como a Mauritania, que son dos de los países de donde parte, digamos, esta nueva ruta fundamentalmente. Ha habido al menos tres vuelos de repatriación, que yo sepa, hasta Mauritania y uno o dos hasta Senegal. Eso, sin duda, es un factor disuasorio para muchos jóvenes que sueñan con llegar a Estados Unidos y que están viendo como algunos de sus camaradas o amigos o personas que conocen están siendo repatriados desde Estados Unidos porque se encuentran allí en situación administrativa irregular y son mandados de vuelta a casa. Ese elemento podría desencadenar que haya gente que vea que la ruta no es tan fácil, que una vez que llegas incluso te puedes arriesgar a esa deportación. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el caso de Senegal, dijo haber arrestado en la frontera a unos 20.230 inmigrantes de ese país durante el segundo semestre de 2023, superándolos más de 2.000 arrestos en el mismo periodo del año anterior. ¿Tienen registro, hay información sobre cuántos vuelos charter, cuánta gente de Senegal ha viajado hacia Nicaragua en vuelos charter o en vuelos comerciales? Desconozco esa cifra y desconozco si ese dato existe. Lo que sí es muy evidente es que en todas las conversaciones, en todos los comentarios en la calle, se habla de Nicaragua como un lugar, una especie de el nuevo El Dorado al que llegar. Hay una intensificación de los viajes hacia allí, eso no cabe ninguna duda, pero no sé si hay cifras oficiales a las que nos podamos agarrar con respecto a esos vuelos. Decía antes que sabemos de al menos 16.000 mauritanos, según la Organización Internacional de las Migraciones, que cogieron esta ruta y de senegaleses en torno a unos 20.000 que sepamos. Es posible que esa cifra proceda de esas detenciones de las que usted me habla en Estados Unidos. En todo caso, en torno a las migraciones, las cifras son casi siempre especulativas porque es un fenómeno muy móvil, muy líquido, que va variando mucho a lo largo de los meses y de la semana. Los senegaleses que no tienen la oportunidad o la opción de pagar un boleto hasta Nicaragua, ¿qué opciones les quedan? ¿Están yéndose hacia Europa? Sí, sí, sí. La ruta, la que nosotros llamamos aquí la ruta atlántica o la ruta de las Islas Canarias, que es parte de las costas de Mauritania y Senegal, directamente embarca hacia Canarias, que ya es territorio europeo, es la parte de Europa más próxima a esta zona de África. Está muy activa. El año pasado se vivió en Canarias el año récord en las llegadas históricas desde el año 94, que es cuando se abre esta ruta, con más de 40.000 personas solamente en un año. Y este año hemos visto, solamente los dos primeros meses del año, 12.000 personas fundamentalmente desde Mauritania. La gran diferencia con Estados Unidos, o las dos grandes diferencias, es en primer lugar que el precio es mucho más bajo que el de Estados Unidos, son 400, 500 euros aproximadamente, pagar un billete en esta barca, en estas grandes embarcaciones. Pero, sin embargo, es muchísimo más peligroso viajar en estas condiciones porque se producen muchísimos naufragios, la navegación es muy precaria, las barcas van abarrotadas, a veces quedan a la deriva. Y hay naufragios todas las semanas, todos los meses. Hablamos de algún naufragio, el más reciente, hace apenas 10 días, con que sepamos 25 cadáveres recuperados en las costas de Senegal. ¿Y cuál ha sido la posición de los países europeos? ¿Han reforzado sus restricciones migratorias? Sí, la política, en primer lugar, bueno, Europa ha ido apretando, digamos, su presencia, fundamentalmente España, que es el país más afectado. Su presencia de policías de frontera, de guardia civil en las costas de Mauritania y de Senegal, en un proceso imparable de externalización de la frontera. Las políticas de visado son muy restrictivas en este momento y hay una colaboración muy estrecha entre los países de tránsito y de salida de las embarcaciones, fundamentalmente Mauritania, Senegal, Gambia y Marruecos, hacia Canarias o hacia el sur peninsular, al sur de España, con acuerdos de todo tipo, refuerzo de la vigilancia, dotación de medios materiales, de patrulleras, etc. Digamos que ha habido un incremento, un refuerzo de la cooperación en materia policial y, por otra parte, hay toda una arquitectura jurídica que impide que los jóvenes migrantes puedan llegar por las vías legales. ¿Qué se espera de esta crisis migratoria en el corto y mediano plazo en Senegal? ¿Seguirá o aumentará el flujo de migrantes hacia Estados Unidos y hacia Europa? Estamos hablando de un fenómeno que es completamente estructural. países que en este momento no están respondiendo a las expectativas de la gente joven, países con una enorme presencia de jóvenes en su pirámide poblacional, con una gran tasa de desempleo, con altas tasas de pobreza. Esto, sin duda, alimenta constantemente el fenómeno. Las crisis periódicas que vivimos en el Sahel, en Guinea, en Senegal, alimentan aún más también la salida de cayucos o las rutas a través del desierto hacia el Mediterráneo. Llevamos más de tres décadas en Europa conociendo este fenómeno y no hay visos de que eso vaya a concluir. La vigilancia fronteriza no frena este flujo y lo que muchas organizaciones de derechos humanos defienden es la necesidad de la apertura de vías legales y seguras para que esas vías legales y seguras sean las que disuadan a los jóvenes de arriesgar su vida en un viaje que es muy peligroso. Porque contamos con que este fenómeno va a continuar en el tiempo. No tiene una solución fácil y por tanto lo que esperamos todos es que se reduzca al menos el número de muertos en el Mediterráneo y en el Atlántico.